Vamos a hacer un maquete de turrón. En una taza ponemos la leche con el turrón y cocinamos en el microondas 30 segundos a 800 vatios. Removemos, dejamos que temple medio minuto, añadimos el huevo y mezclamos bien. Añadimos el azúcar, la harina, yo la tamizo con un colador, y la levadura. Mezclamos todo bien intentando que no queden grumos y cocinamos en el microondas de 1 minuto y medio a 2 minutos a 800 vatios. Parecerá que va a desbordar pero luego baja. Es mejor empezar siempre por 1 minuto y medio, comprobar si está hecho, para que así no se nos quede seco. Y ya tenemos nuestro bizcocho. Si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal.